Continuamos aquí en Un Mundo Feliz, ese cumpleaños de Flor, y está Gabriela en línea. Mariela. Mariela. ¿Me dijiste Mariela? Sí, Mariela. Te entendí, Gabriela. Mariela, ¿estás ahí? Acá estoy, acá estoy, Sebas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, acá contentos con el cumpleaños de Flor. Exacto, en todos lados, sí, hay que ser contentos. Sí. Con el cumpleaños de mi bebé, por favor. Feriado nacional, tal cual. Sí. Bueno, ¿cómo lo están pasando ahí? Bien, ella nos trajo un budín de banana muy rico que hemos disfrutado. Yo comí varias porciones, la verdad que estaba muy bien. Sí, 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 es una receta familiar, así que disfrutala. ¿De quién es la receta originalmente? Original, originalmente, creo que es de la mamá de una de mis amigas de la infancia, Bia. O sea, Bia es la mamá, Luisa es mi amiga. Ella me pasó la receta, pero es una receta base, entonces se le puede agregar lo que quieras. Y ahí es donde sale la magia. Porque nomás necesita dos huevos. Mirá, va a la receta, anoten. Dos huevos. Adelante. Dos tazas de harina leudante, una taza de azúcar y media taza de aceite. Es todo lo que se necesita y de ahí uno agrega su magia. Hermoso. Sí, sí, es muy fácil. Queríamos saber un poco cómo era Flor cuando era chica, es chica, joven, pero cuando era más chica y más joven. Cuando era pequeña. Sí, ¿cómo era? ¿Cómo de qué edad? A ver. Cinco, seis años, cuando empezó a conformarse como persona. Siempre fue muy alegre, desde bebé. Muy, muy alegre. Y muy motivadora. Era la que llevaba la batuta en varias cuestiones. En la escuela ni te cuento. No sé si compartís, pero a mí me da la sensación, yo la conozco hace un par de años, sí, del año 2019, ¿no? Sí, sí. Una persona con mucho sentido de justicia. También. ¿No? De hecho, durante toda su primaria, prácticamente toda la primaria, fue la delegada de su curso. Ah, qué lindo. Sí, tenía, sí, como esa ansia de representar y de hablar por todos y de buscar, sí, exacto, lo que tenga que ver con la justicia o con lo que corresponde. ¿Qué sentís vos respecto de este trabajo que está haciendo ahora, que empezó hace dos semanas, que es acá en la radio con nosotros? ¿Cómo lo ves? Mira, todo lo que tenga que ver con su campo de acción, está relacionado a lo que ella está estudiando. Obviamente, todavía no terminó la carrera, pero está relacionado con esto. Todo eso me pone muy feliz. O sea, ella en su momento me planteó, mamá, bueno, voy a buscar trabajo y estoy dispuesta a conseguir trabajo de lo que sea. Y yo, lo primero que me salió decirle es, a ver, no has hecho tanto sacrificio para estudiar y para seguir tu vocación como para resignarte a lo que sea, porque además considero que tiene todo el talento necesario para lograr lo que anhela. Así que estoy feliz, feliz de que esté en este nuevo trabajo y que esté armándose en esas vidas. Me encanta. ¿Vos estás contenta, Flor, acá en este trabajo? Sí, muy contenta. Bien, perfecto. ¿Qué recordás de los últimos años que compartieron antes que Flor venga acá a Buenos Aires para estudiar y demás? Cuando ya, digamos, estaba terminando el colegio y demás. ¿La vocación esa te sorprendió? ¿La tuvo siempre? ¿La tuvo toda la vida? ¿Toda la vida? La tuvo siempre, sí, 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 sí. Estaba más que claro. Nunca pensé que iba a ser dirección de cine, pensé que más iba a estar vinculada al teatro, porque de hecho siempre, desde chiquita estuvo comprometida con la comedia musical y estudio teatro y danza y un montón de cosas y pensé que estaba más por ese lado. Pero, pero bueno, eligió algo que también está relacionado a lo artístico y me encantó, me encantó, me pareció que era lo que tenía que hacer y no por ahí ir a las carreras más tradicionales. ¿Vos que coincidís con tu mamá? Digamos que eso siempre estuvo y si es un poco lo que han sido tus intereses. Sí, total. Creo que sí, que fue una sorpresa cuando les dije que quería estudiar cine, pero para mí fue, ah, porque eso, estudio cine, no sé si de audiencia sabe, pero estudio cine. Y me lancé un poco a eso porque era algo que yo no conocía y fue un terreno que quise explorar porque ya teatro había hecho muchos años y sabía que me gustaba y era como, bueno, quiero estudiar algo que siento que se tiene que estudiar para saber y sea algo que a mí me genere curiosidad e interés y me lancé ese chapuzón y por suerte salió bastante bien. Pero fue medio un riesgo y mis viejos me revancaron en ese riesgo, entonces siempre voy a estar agradecida por eso. Y nada, y por suerte siempre supieron que yo iba por ese lado, que no iba a ser, no sé, maestra de matemática o algo por el estilo, porque ni en pedo iba por ahí y nunca hubo una exigencia ni nada por el estilo, siempre fue, no sé, como promover ese arte, qué sé yo. Pero me gustaba eso y me bancaron, así que muy bien, muy piola. La verdad que estamos muy contentos, vamos a tener otras futuras charlas contigo porque bueno, cada vez que entra un miembro a este programa pasa a ser también su familia un poco parte del programa para cualquier cosa que a vos se te ocurra, que podemos, cualquier idea que le puedas tirar a Flor, que estaría bueno que hablemos al aire, acá estamos abiertos a todos y bueno, esperemos que disfruten ahí el programa, escuchando lo que vamos haciendo. Obvio, acá ya es la radio obligada, por decreto. Bueno, muchas gracias Mariela, vamos a ir hablando con diferentes miembros de la familia conforme pase el tiempo, mandamos saludos allá a todo el mundo y estamos en contacto, queríamos tener tu palabra hoy en este día de cumpleaños de Florencia. Perfecto, Seba, un saludo grande de todos nosotros, desde acá también para ustedes. Por favor, podés saludar a tu mamá, Flor, podés mandarle un saludo. Chao, mamá, gracias por hablar. Un beso gigante, mirá que lindo, beso gigante Mariela. ¿Te gustó tu mamá en la radio? Sí, sí, muy bien. Un momento, después podés poner la nota si tiene el link y lo guarda de recuerdo. Bien, ¿hoy vas a hacer un festejo o algo? No creo, estoy muy cansada y aparte tengo que trabajar a la tarde. Voy a ver a una amiga, eso seguro. Ah, bueno, bueno. Voy a charlar con la chica que me gusta. Bien. Nada más. Iba. Pero no se puede esperar mucho más, después el fin de semana va a ser mi fin de semana. Ah, bueno, perfecto. Porque el mío va a ser semana. O sea, me pueden festejar toda la semana si quieren, me pueden celebrar toda la semana si quieren. Qué lindo. Después el fin de semana la vamos a pasar muy bien. Bien, feliz cumpleaños. Gracias. No, por favor, empezamos a cerrar con música este capítulo de Un Mundo Feliz.